Donde los nuevos talentos suenan, aquí en Enfoque Radio, dale Para ustedes, ¿cuál ha sido la guerra? La guerra lirical más asesina de toda la historia del género Está entre una, para mí, una, la de Mozart y Black Point Ajá Dos, Lápiz y Vaquerón en estos tiempos con Arcángel y todo eso Y ¿cuál más? Creo que esas dos ¿Tú crees? Una, la de Black Point La más intensa y la más corta fue la de Black Point y Mozart Fueron como cinco días Pero no, el país se paralizó Fue algo sin precedentes En un momento también Poeta y Monquibla Sí, pero que eso no dio gusto Pero fue medio espontánea LR se la fue al bollo con el batallón Con el batallón se la fue al bollo Entonces el batallón Cachó LR Cachó LR Y en ese momento Black Point cachó feo al fotel Al fotel, sí Con la canción T.D.M. late Sí, que eso fue épico Telefondate, sí Lápiz y Joa han tenido varias etapas de tiraderas Un tanto intensas Lápiz le tira su pullita a Joa Pero Joa le dedica canciones completas muy duras Sí, no, Joa Ejemplo La verdadera carta El Super en sí, el Super en sí era para la API Era para la API, sí Entonces la API le respondió con envidioso Envidioso ¿De acuerdo? Sí, sí Creo que una de las tiraderas más letales, Melvin De todos los tiempos Ha sido La verdadera carta de Dios Muy dura Que fue algo muy letal En una también Tóxico y Joa tenían su lío Que Joa le hizo la máquina de coser, ¿no? Se llamaba así, la tiradera Tóxico guerriaba con lápiz Por coprieto Entonces el API le tiró Tóxico, retírate Allá producido en caja musical Que en esos días era que el API grababa con el batallón Estaba también cirujano Grabando allá abajo en caja musical ¿Y quién más, doctor? Eh, ¿cuál más? Decano y lápiz Decano y lápiz Pintaba, pintaba a ser muy Muy intensa Pero el API tumbó ese beef Con decano Eh, la cultura es mía Fue una tiradera que le dedicó Lápiz, perdón Decano a lápiz Decano tuvo una guerra también Con Monkey Black y Guaribo Que yo me sorprendí mucho Ese fue el momento en que yo dije Ya está bueno, se llamó la tiradera que le hizo decano Sí, y la respuesta de Monkey Black Que se llamó No Force Que dije, wow Eh, Melimel abusó de Milka Melimel Es reciente No digas así, no digas así Los de Embulcero también han hecho su tiradera entretenida Sí, Paramba recientemente le hizo una tiradera chimbala O sea, que la tiradera de Sí, pero no tuvo mucho Mucho arratre De Del alfa y el mayor fue muy buena No, no Oh, sí, sí Y lucrativa para ellos Sí, sí Esa tiradera también de chimbala y Parama Como que no hubo mucho caso, ¿no? No se le dio seguimiento Porque realmente Ni del alfa con el Chuape Ni del alfa con chimbala tampoco No, no Pero creo que sí Creo que la de Mozart y Black Point Para mí Pasará la historia como la tiradera más Eh, intensa, ¿no? Sí, porque fue la más pareja Si tú pones a calcular Por ejemplo, en un momento Lápiz Eh, al principio con Joa Lápiz en la En el primer round Dígase 2007 Le gana a Joa Que fue cuando Lápiz se explotó ¿Verdad? Pero luego el segundo round Que es cuando Joa tira la verdadera carta de Dios Que es en un par de años Joa Le Le Cackeó a Lápiz Por el lado de Monkey Black Y Poeta Callejero Poeta Callejero Es una tiradera Es una tiradera De Monkey Black Bueno, viene por esta cara Callejero La tiradera De la última tiradera Eh, del mono con tóxico Y Dani Punto Rojo Muy buena Que esa fue Una de las más Eh, ha sido una de las más intensas Porque esa se fue muy a lo personal Sí, sí Muy a lo personal Llegó muy a lo personal O sea, no solamente Eh, de palabras Porque en la entrevista se decían cosas Se insultaban Se vieron y tuvieron problemas Y una vez hubo sangre O sea, una vez Monkey Black O sea, una vez Monkey Black O sea, fue esa Agredió No, porque estamos hablando De la más intensa Musicalmente, Santiago Letales Ah, pues si fue letal Entonces fue la de lo correcto Y la Charlie Family, Santiago ¿Cuánto muerto? No hubo muerto Pero hubo muchos tiroteos Y era, y era que por ejemplo Eh, lo correcto No podía entrar a la mina Ni podía cruzar el puente Para ir a la zona oriental La Charlie cuando venía Para estos lados Recuerdo que hubo un momento Que hubo una fiesta Había una fiesta en el túnel Que estaba en la 27 Y ese día había una fiesta Y para la Charlie venir para acá Tuvieron que venir como 72 gente Recuerdo que yo era parte De, de, de esa comparsa Yo era el que siempre estaba A traer más cobardes O sea Villamán también ha tenido su vida O sea, los terrenos Ah, bueno, mire El monoguerriota con Villamán Ya lo último En esos tiempos De la Charlie y Y, y, y Lo correcto Se respetaba Bueno, no tanto lo correcto La Charlie y Villamán Se respetaba el terreno ajeno Usted no podía entrar a Villa Duarte Yo no entraba a la Charlie Usted no podía entrar a Cancino Yo no entraba a A Villa Consuelo Ustedes, así eran esos tiempos Entonces De ser letal La más letal fue esa Villamán Eh, Charlie Family Bueno Pero La más sangrienta Fue, fue la de Toda la Tú sabes que La del mono con Gumbay Que incluso En esos tiempos Llegaron a hacer canciones Que era Eh, por ejemplo Villamán tenía una canción Que se llamaba Punta Villamán la Junta Y Toxicro le hizo Como una especie de remix Con su propia pista Que tú quieres Que tú quieres Que tú quieres Que tú quieres Sí Duro Sí La punta Y le tiró Eh, directamente Con su misma canción Con un remix De su misma canción Y básicamente Era algo como Muy personal Tóxico Muy duro Entonces creo que La más letal fue esa Eh, Charlie Family Bueno, conjuntamente Con Complor Record Contra Villamán Y lo correcto Bueno, seguimos con más Esto es A lo Foque Radio Show